En instantes, las noticias municipales. Dentro de la programación festiva por los 281 años de fundación de la Villa de San Cayetano de Chone, que lleva adelante el gobierno autónomo descentralizado municipal, las diferentes asociaciones de tricicleros acantonadas en esta ciudad fueron partícipes dentro de esta agenda con una competencia de triciclos. El acto se desarrolló la mañana de este miércoles en la avenida 14 de agosto, iniciando desde el barrio El Cauca hasta la altura de la plazoleta Helios Santos Macay, Hasta aquí llegó el alcalde del Cantón Chone, Dayton Alcibar Alcibar, acompañado de la presidenta del Comité de Festejos, Jenny Macías Alcibar, y varios funcionarios municipales. El primer personero municipal, Dayton Alcibar, manifestó que es importante respaldar a los amigos que elaboran y se ganan la vida diaria en base al pedal de cada una de sus unidades. Jenny Macías, presidenta del Comité de Festejo, en su intervención pudo indicar. Gracias compañeros tricicleros, muchísimas gracias por su participación, porque si ustedes no hubiesen aceptado, no estuviéramos hoy día aquí celebrando, festejando lo que hoy día en la mañana hemos realizado en la 14 de agosto, que es el concurso de cada uno de ustedes en cada una de las edades, como quedamos de acuerdo el día que socializamos esto. Los ganadores que obtuvieron el primer lugar en cada una de las competencias fueron Héctor Zambrano, de la categoría número 1, y el triunfador de la categoría número 2 resultó Bremi Bravo, mientras que el vencedor de la categoría número 3 recayó en Líder Salazar. La premiación se realizó en los bajos del gobierno autónomo descentralizado municipal de Chona. Este fue su microinformativo municipal.